Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes otro juevesito de plática con guías de turistas y este jueves tenemos a un invitado, un súper invitado, mi compañero y colega y amigo Pedro Cawich Cawich. Buenas tardes Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien y agradeciendo siempre esta oportunidad que me otorgas, don Pancho. Gracias, gracias ahí este Pedrito. Miren, déjenme presentarles bien a Pedro Cawich Cawich. Él está cursando actualmente una licenciatura en Mercadotecnia Internacional por medio de los estudios en línea a distancia, estudios en línea de la CEP, pero también tiene una licenciatura profesional en gestión y comercialización de estructuras y alojamientos turísticos. Esto es por parte del Instituto Universitario de Tecnología de Paul Sabatier y eso se encuentra en Tarba, quiere decir en Francia. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Y también, bueno, es técnico superior universitario por parte del turismo, el área de hotelería de la UTM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ahorita nos vamos a ir platicando poquito a poquito qué es lo que ha hecho Pedro. Yo lo único que quisiera yo recalcar y por eso lo invitamos a nuestro compañero Pedro. Ustedes saben que aún con todo este tiempo de la conquista Colonia y actualmente hasta nuestros días todavía hay mucho, hay mucho racismo, hay mucha en nuestro medio respecto al color de la piel, respecto a los apellidos. Como verán, nuestro compañero y a mucha honra tiene doble apellido maya, es Kawich. Entonces yo quisiera primero empezar por esa parte, ¿no? Antes de llegar a ese momento maravilloso que fue para él, el obtenerse una beca, irse a vivir a otro país y todo eso que es la experiencia de vida que queremos platicar hoy. Pedrito, buenas tardes. Yo quisiera que nos platicaras así, como una pequeña introducción. ¿Qué tan duro ha sido para ti ser de extracción maya? Y sí ha habido un racismo alguna vez. Tú me platicabas tras dambalinas, que no sólo aquí en México, sino también en Francia. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Sí, claro que sí, Pancho. Pues el hecho, yo reconozco realmente que yo soy, tal vez no me puedo considerar que he vivido en un pueblo al 100%, ni he vivido la experiencia, ni tampoco hablo al 100% la lengua maya, pero reconozco que mis papás son de origen de un pueblo, de San Antonio Tertitz. Ellos son de la primera generación que vienen aquí a Mérida y yo soy de la primera generación de hijos, como muchos, que nacen en Mérida y comienzan a hacer su vida en Mérida, ¿no? Entonces cuando estás uno en Mérida, tus papás no te enseñan maya, no te enseñan en algunas culturas, porque pues para ellos lo mejor es aprender español y como que mimetizarse con lo que es lo bonito y lo bueno que es hablar español, la cultura y demás. Entonces ya comenzando desde eso, a causa o a consecuencia de la conquista, uno comienza a crecer con ese pensamiento de decir, pues mi apellido, pues me da un poco de pena escribir o decir, me llamo Pedro Cahuit, se me da un poco de pena, pues porque igual tus compañeros a veces escuchas que se llaman Fernández, Hernández, se llaman tal cosa, inclusive cuando pues pasan con los maestros y demás, pues comienzan a pesarte, ¿no? Un poquito y como que a sentirte un poquito inferior, pero eso, esa consecuencia, yo pienso ahorita, haciendo retrospectiva de mi vida, muy gran parte de esta parte de la falta del gobierno de reforzar esa identidad maya y de sentirnos orgullosos, ¿no? Entonces en mi vida sí me he topado con esa barrera que gracias a Dios y a la educación que mandaban mis padres, pues he logrado romper esa barrera a tal punto de decir, sí, me soy originario de maya, sí, mis papás son mayas, tal vez no soy la persona que habla cien por ciento maya, pero estoy muy interesado de las costumbres y reconozco mi origen, mis raíces como tal, ¿no? Y eso no me impide ser Pedro y seguir diciendo que soy de origen maya, ¿no? No, pues este, para de entrada, mis felicitaciones en cuanto a eso, Pedro, tú sabes que mi amistad hacia ti se ha basado mucho en ese sentido, ¿no? Este, mira, ahora me gustaría que nos platicaras un poquito, ¿estudias la secundaria en dónde, Pedro? Yo lo estudio en, pues siempre en Mérida, pues yo soy originario de de los barrios más, uno de los barrios antiguos ahorita de de Mérida, que es el Echencú, y pues ahí, ahí prácticamente estudio mi primaria, mi secundaria, mi prepa en el COBAY, en el colegio de bachilleros también, ahí, ahí lo estudio, pura escuela pública en ese sentido. Perfecto, ¿y en dónde es donde ganas la beca para irte a otro país? Llega en el momento que yo decido estudiar en en la Universidad Tecnológica Metropolitana, que si hacemos referencia a la parte geográfica, queda del otro lado, porque esa universidad está por Santa Rosa, entonces del sur al al poniente de la ciudad, entonces, pues, yo decido estudiar el turismo porque la administración personalmente me parecía que era algo que se estudiaba mucho, yo buscaba algo diferente, algo más acercado a lo que es la naturaleza, un poco a los idiomas y demás, y la Universidad Tecnológica Metropolitana me daba esa oportunidad. Entonces, en el proceso, alrededor del primer año de técnico superior universitario, pues sale la oportunidad o la convocatoria de estudiar en el extranjero, entonces para ello se lanza una convocatoria a nivel interno, donde invitan a todos los alumnos a hacer esa prueba, y al final los resultados solo se quedaban los que quedaban mejor o daban mejor calificación, o tenían mejor calificación, y quedo en ese grupo selecto, que son como unos 30, 40 alumnos, y pues eso era la primera etapa de la convocatoria, una primera convocatoria interna, pero después faltaba seguir los siguientes exámenes, que era como que un nivel más a nivel nacional, ¿no? Entonces para eso la universidad nos preparó, y después de las clases universitarias nos quedábamos de 2, de 3 de la tarde hasta 5 de la tarde, inclusive hubo meses que nos quedábamos de 3 de la tarde hasta 9 de la noche. Después de los cursos normales en la universidad, nos quedábamos porque habían exámenes de idioma, de conocimiento, y todo esto a nivel nacional, entonces y ahí se iba reduciendo. Al final de esto, Pedro, ¿cuántos de la Universidad Tecnológica de Mérida reciben esa beca para ir a Francia? Somos la convocatoria, al final las últimas etapas éramos alrededor, o a los principios de las etapas éramos alrededor de 500 alumnos a nivel nacional, porque la Universidad Tecnológica Metropolitana forma parte de una red de universidades tecnológicas, quiere decir que hay una en Campeche, hay una en México, una en Querétaro, entonces de 500 alumnos quedábamos solo de Mérida, quedábamos 20, 20 alumnos, pero de los 500 hubieron 100 nada más que se ganaron la beca, y de esos 100, 20 eran de Mérida, entonces el orgullo yucateco fue la primera vez que una universidad enviaba a muchos alumnos hacia la beca de Francia. Muy bien, bueno, entonces ya nos gustaría saber, ¿cómo vas a Francia? Primero, ¿ya hablabas un poquito de francés o llegas con cero de francés? No, sí, ya hablábamos francés porque parte de la formación que nos daba, o implicaba esta beca era primero formarse y pasar los exámenes de idiomas, entonces la Universidad Tecnológica Metropolitana nos ofreció el curso de francés después de nuestras clases universitarias, es cuando nos quedábamos de 3 a 5, luego de 3 a 9, entonces básicamente nosotros tomábamos 5 horas a la semana, hasta 10 horas a la semana de francés. Muy bien. Hasta tener un nivel intermedio básico, ¿no? Entonces, afortunadamente, gracias a los maestros, pues, tuve el nivel, y cuando llegué a Francia, pues, ya tenía el nivel intermedio básico. Para poder hablar. Bueno, ¿la beca en qué consistió? Me imagino que los boletos de avión. ¿Y alguna locación en Francia? ¿Llegaste con alguna familia? ¿O cómo estuvo eso? Sí, la beca básicamente era la continuidad de estudios. Una vez que terminas tu nivel técnico superior universitario, en la época no era muy común continuar hacia una licenciatura profesional o una licencia profesional, que para el nivel europeo es el mismo nivel que una licenciatura, solo que la diferencia es que se enfoca más a lo práctico, ya que una vez que terminas tu licencia ya puedes trabajar. Entonces, era básicamente alojamiento, boletos de avión. Cuando llego a Francia, el primer mes es con una familia francesa que me acogió y para adaptarme a la cultura, pero al mismo tiempo tuve igual cursos de francés. Entonces, no era nada más llegar con la familia, sino también tuvimos cursos de francés en el primer mes. Y ya después del primer mes, todos se movieron a las universidades en diferentes partes de Francia. Ok. Y ya cada uno comenzaba sus cursos. Y entonces, ya allí ibas tú, pero a estudiar a la universidad francesa, ¿no? A la universidad de Francia. Claro, era, yo formaba parte como un alumno más. Entonces, no había como que preferencia, no había tampoco ventajas. Entonces, yo cuando entraba a las clases de francés, de mis cursos, de mi licencia profesional, era de 8 de la mañana hasta 6, 7 de la noche, los exámenes eran iguales. Entonces, no había como que alguna ventaja o preferencia por ser extranjero, ¿no? Por ser extranjero. Los maestros le trataban igual como un alumno más en Francia. Oye, una experiencia que te ha cambiado la vida, yo creo, ¿no, Pedro? Sí, porque en ese momento te das cuenta de la riqueza que uno puede tener en su propio país. Ok. Que a veces, estando en tu propio lugar de origen, no aprecias, pero pues una vez que estás en extranjero, te das cuenta de las diferencias que pueden haber entre un país y otro, el trato con la gente que puede haber de un país a otro, cómo es la cultura. Y al final, a mi punto personal, te ayuda a revalorizar tu cultura, ¿no? Que a mi punto de vista no debes ir hacia otro país para revalorizarlo, ¿no? Pero si tienes esa experiencia de irte a otro país, otro estado, otra ciudad, te ayuda a valorizar lo que uno tienes. Sí, ahí estoy. Coincido contigo, yo tuve la experiencia de Canadá muchos años, ¿no? Y los primeros años, pues no sentía tanto como ya en los últimos años. Ya me acuerdo que en el quinto año de estar en Canadá, cuando oía yo el himno nacional o los 12 de diciembre, que los 12 de diciembre la morenita, la virgen guadalupana, es celebrada en todas partes del mundo que haya mexicano, ya me estrujaba el corazón sentir eso, ¿no? Y eso, como tú dices, te hace decir, bueno, antes vivía yo en la gloria y no me daba cuenta, estaba donde yo quería y no me daba cuenta, ¿no? Entonces es una experiencia muy importante de vida. Pedro, ¿qué te iba a decir? También allá sufriste algo de, digamos, el francés es muy conocido por tener una mente abierta, ¿no? Pero también hay un cierto tipo de racismo. ¿Tú sentiste alguna parte de ese racismo por medio de tus maestros o compañeros de escuela? De mis amistades próximas, de los maestros, en ningún momento, ¿no? Pero pienso que es como todo, ¿no? Tanto en México como en Francia o Estados Unidos siempre te vas a encontrar con personas que, pues, temen a la xenofobia o no les agrada tener a un extranjero. Entonces sí, en algún otro momento me preguntaban, ¿por qué vienes a mi país a estudiar? Porque tu país es muy pobre para venir a estudiar. Entonces, en ese momento tal vez sí te enfrentas con algo que dices muy fuerte porque, pues, no estás preparado para que te acojan de esa forma, sobre todo aquí en Yucatán, esa hospitalidad. Pero, pues, igual te ayuda a forjarte un carácter y también a sacar el pecho y decir, pues, sí, vengo a tu país, me lo gané para venir y eso me ayuda también a buscar soluciones para mi país. O sea, en esa parte para sentirme fuerte, sentirme con valor y regresar a mi país. Entonces, eso es... Muy bien. Oye, después de que terminaste, tuviste tu oportunidad de trabajar también en Francia, ¿no? Tengo entendido. Sí, prácticamente la licencia profesional te obliga a tener como unas prácticas profesionales, ¿no? Y en ese sentido, pues, tuve que tomar cuatro meses de prácticas profesionales y en un hotel, lo que es en la ciudad de Lourdes, entonces, en una ciudad muy religiosa, porque ahí aparecieron las apariciones de la Virgen de Lourdes, entonces, también me tocó estar en un hotel, ver la función, también cómo se manejan, esa parte de los derechos laborales y todo el rollo. Entonces, son como que experiencias que a veces aquí en México no te das cuenta, pero te invitan también a decir, hay cosas que puedo mejorar en mi país o que puedo aportar o que puedo dar esa visión, tal vez no a un nivel muy grande, porque, pues, tus posibilidades no te alcanzan, pero en tu acción del día al día, tal vez sí, sí puedas hacer ese pequeño cambio. Claro que sí, todos podemos hacer un pequeño cambio con nuestras acciones diarias. Entonces, pero también tuviste oportunidad de viajar un poquito, ¿no? Usted sabía ser Lourdes, pero me imagino que algún día fuiste a París, que es el sueño de todo ser humano, ¿no? Claro, de hecho, la primera semana, o el primer día, dos, tres días que llegamos, llegamos a París, nos dieron un tour en París, y al mismo por lo que son los institutos de educación francesa, pero ya después, una vez, estando, pues, prácticamente viviendo solo, porque el primer mes viví con una familia francesa, pero ya los siguientes meses estuve en un departamento de estudiantes, ya viviendo solo, pues, te ayuda también a madurar un poquito, a racionar tu dinero y, pues, también a soñar con viajar, porque, pues, Europa es un lugar con mucha cultura. Una de las ventajas que existe en Europa, pues, a mi punto de vista y en mi época, la verdad, desconozco cómo es ahora, es la ventaja de poder moverte de un lado a otro, o de los diferentes medios de transporte, te podrías mover en tren, en avión, a un bajo costo, entonces, hay descuentos para estudiantes, ya sea estudiante nacional o europeo, o nacional de extranjero, solo con que tengas tu credencial estudiante, te respetan, aunque seas mexicano, aunque seas de otras partes del país, que para mí es algo muy respetable, ¿no?, porque, pues, en estos tiempos donde la xenofobia, donde el temor que vengan otras personas a quitarnos cosas, creo que es muy importante igual ponernos en perspectiva y decir, pues, no hay que temerle a otras personas que vengan, al contrario, pienso que enriquece al Estado o al país. No, qué bien. Oye, y estando allá, ¿no te dieron ganas de ir a reclamar el penacho de Montezuma? Sí, pues, más próximo estaba el Códice de París. De París, me oí. El Códice de París, el Códice de Maya de París, pero, pues, no, entonces, ahí estuve visitando París y algunas ciudades de Francia, y, pues, también no llegué a Austria, pero, pues, ahí estuve en Italia un poquito, en España, entonces, adquiríse todos los descuentos. Sí, Europa es tan pequeño que, pues, pasas de un lado a otro y ya cambiaste de país y de Europa, de cultura y todo. Oye, Pedro, estando ahí, ¿tú ya tenías visualizado volverte guía de turista o todavía no estaba en tus metas volverte guía de turista? La verdad, no tenía esa meta de volverme guía de turistas, sin embargo, pues, yo agradezco a todas las personas que me han encontrado, que me han guiado hacia lo que es mi profesión hoy en día, entre ellos estás tú, Francisco González, y también Samuel Mata. Gracias, gracias. También en ese sentido. Entonces, cuando yo regreso de Francia, vengo con una mentalidad de implementar cosas que yo vi en Francia que se implementaban en esa época, sobre todo en lo que es comercio electrónico, pero cuando comencé a buscar trabajo, pues, me topaba con la barrera de decir, eso no es necesario ahorita, no te preocupes, te vas a meter entre lo más bajo, y ahí vas a ir moviéndote, pero lo que tú estudiaste prácticamente me decían, no es lo que funciona ahorita, y cuando ves hoy en día, es todo lo que están implementando. No, lo contrario que están implementando. Entonces, yo tuve un amigo que se llama Ángel Canul, que también viajó conmigo en Francia, él tenía un perfil más de turismo alternativo, y él encontró una convocatoria para realizar el diplomado de guía de turistas, y me invitó, y yo dije, con este ímpetu de seguir formándome y estudiando, pues, yo acepté el reto, también hubo un examen, porque era una beca de parte del CFO Tour en esa época, y pues, me pasé el examen, y pues, estuvimos allá estudiando el diplomado de guía por medio de seis meses, en cuatro, en cuatro, veinte horas a la semana. Esa pudiera ser una segunda bendición, yo le llamaría, ¿no? La primera, haberte ganado la beca a Francia, y la segunda, que CFO Tour, que actualmente no hace nada por nosotros, en ese entonces, daba becas para volverse guía de turistas, y fue una segunda buena suerte para ti, digamos. Así es, en muchas de las ocasiones, pues, en ese momento, pues, sí es una bendición, y una visión de parte de, en su época, del Secretario de Fomento Turístico, que hoy en día, lamentablemente, pues, sin entrar mucho en controversia, se han centrado mucho en la promoción, en la publicidad, de la manera errónea, a mi punto de vista. Pero, pues, pienso que ese tipo de oportunidades, pueden cambiar la vida de muchas personas, y puede representar, o puede producir, los verdaderos valores, de Yucatán, que qué mejor que los viernes turistas. No, no, eso yo creo que fue la suerte, que estaba jugando contigo, y tu destino labrándolo, ¿no? Ahora, yo me acuerdo, cuando te conozco, Pedro, estabas en una agencia de viajes, pero, tu inglés todavía no estaba tan bueno, como para dar servicio en inglés. Entonces, hablabas español, hablabas francés, pero, la agencia, como no tenía mucho turista en francés, no, como que no buscabas tu esquina, ¿no? ¿qué tanto te impidió desarrollarte al principio como guía de turista, el no hablar inglés? La verdad es, una de mis, me tocó mucho a nivel personal, sí, admito que, que en algún momento sí me sentí decepcionado, porque, pues, ya estudias tanto, y al final se reduce a lo que las agencias te piden, o lo que ellos quieren, y sí me sentía decepcionado, hoy cuando yo reflexioné en ese momento de mi vida, pienso que, pues, y hoy sigue siendo el, tal vez el gran error, con toda humildad lo puedo decir, de las agencias, es seguir pensando en que nuestro turismo que llega a Yucatán, debe ser un turismo más de masas o de playa, que es regularmente el turismo que viene de Estados Unidos, cuando el perfil de nuestro estado es más de cultural, más natural, entonces posiblemente las agencias deberían buscar o mirar a otros mercados, como el francés, en mi parte personal, entonces, sí es muy, es una, un bloque muy fuerte que te cae, porque te dicen, si no hablas inglés, no puedes trabajar generalmente, la mayor parte de los guías hablan en inglés, ¿no? Así es. Pero, ¿por qué no buscar otras, otras, otros mercados, que se adecúen más al perfil del estado de Yucatán, ¿no? Entonces, cuando tú me encontraste, yo recuerdo, pues, que me recomendaste visitar algunas otras agencias, y ahí te das, te vas a dar cuenta que hay más, hay otro mercado diferente al mercado estadounidense, y un mercado que impacta más a las pequeñas economías del estado, ya no solo se queda en el hotel al 100%, ya no tienes que hacer, digamos, malabares para impresionar a un turista, solo compartir tu cultura, tu experiencia y demás, y, pues, eso lo valoran mucho, mucho los europeos. Claro que sí, y bueno, yo, yo me acuerdo, me siento orgulloso de, pues, de haberte llevado a una agencia a la cual, pues, yo he colaborado con ella desde hace mucho tiempo, me acuerdo cuando empezó esta agencia que se llama Terra Maya, ¿por qué no decirlo? Este, pues, empezamos en la cocina del antiguo dueño, porque no había ni oficina, ¿no? Y me acuerdo que algo me dijo, aquí es donde Pedro Cawich pudiera brillar, y creo que no me equivoqué, porque ahora tú eres la estrella de esa, de esa, de esa empresa en cuanto a los One Day Tours, los cenotes en hacer vivir una experiencia de vida, al francés que pasa por Mérida, y que quiere ir a comer a casa de una familia maya, que quiere ir a sumergirse en un bello cuido, el cenote, este, y yo creo que ahí caíste muy bien, y creo que ahorita te estás desarrollando profesionalmente, bueno, antes de la pandemia estábamos todo bien, pero yo creo que nos vamos a recuperar, ¿cómo te sientes ahora como guía de turista? ¿te sientes realizado realmente? ¿estás en donde deben de estar? En una primera instancia sí, bueno, salvo la pandemia que vamos a encontrar, en una segunda instancia siento que aún falta mucho por, por seguir dándole luz a esas aquellas, aquellas comunidades que tienen mucho que ofrecer, esas personas que son de las cooperativas, o esas personas que todavía tienen conocimiento de hacer milpa, o hacer algunos rituales mayas, o aquella persona que sabe hacer, lo que son sobar a las embarazadas, entonces siento que en una segunda instancia sí, me gustaría seguir desde mi trinchera, poder darle luz hacia eso que es lo maya, porque hoy en día siento que la palabra maya se ha prostituido mucho, muchas empresas se utilizan como mercadoteña, y al fin y al cabo, pues las verdaderas personas que representan la cultura maya, no reciben los beneficios ni económicos ni sociales, entonces siento que hoy por hoy, la guiada sí me ha ayudado a abrirme esa mente, a forjarme un camino que me falta mucho, junto con muchas personas como tú, Panchito, como igual las personas que son de Terra Maya, muchos guías que he conocido, personas de cooperativas, pero siento que aún falta en mi proyecto personal, seguir dando ese espacio para que se manifieste la verdadera cultura maya. Oye, la verdad me siento orgulloso ahora que dices eso, Pedro, porque creo que es lo que nos sigue, ¿no? Me acuerdo otra cosa de haberte influenciado, me acuerdo cuando te invité a hacer turismo rural, por la primera vez, ¿no?, con una agencia que ya hasta desapareció, y me daba mucho gusto que tú estuvieras metido allá en turismo rural, el turismo franceses que vienen, y que no nada más quieren dormir en los hoteles con aire acondicionado, y en el día pasar un rato con los mayas y regresar. Otra cosa, los mayas, como tú dices, la palabra maya ya está muy prostituida, o sea, todas las agencias de viajes, todos los que promueven el Estado, hablan del maya, pero bueno, no, 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 ¿cómo explicarme? No le dan la medida, la debida respecto a la cultura maya. A veces solo abusamos de la cultura maya, solo nos sirve como para invitar al cliente, pero después dices, ¿qué le quedó al pueblo que acabo de visitar? ¿No compraron artesanías? La gente mal miró a la gente maya, tal vez porque pues estaban muy feas sus casas, o estaban muy, muy feas sus ropas. Entonces, la verdad, me siento de verdad bastante orgulloso con eso que acabas de decir, que ojalá y muchos de nosotros paremos ese tren de las agencias, más que nada las de la Cancún, de que atraviesan el pueblo con 20 bugis, con gente manejando el bugi, nada más dejándole al pueblo polvo y ningún otro beneficio, ¿no? Entonces, qué bueno, Pedro, yo te convoco y siempre te seguiré ahí impulsando para que entre todos que tengamos conciencia sigamos defendiendo nuestra bella cultura maya. Yo siempre te lo he dicho, mi carcasa, tal vez nos parezca mucho maya, pero yo crecí, nací, yo tengo la fortuna de haber nacido también en el pueblo yucateco, de haber crecido en el pueblo yucateco y, bueno, desgraciadamente me dieron esta pelambre y todo, pero siempre he tratado de defenderlo maya. Qué bueno, Pedro, pues me da mucho gusto que tengas esas ideas, ahí te estaremos acompañando en cuanto a, pues, reivindicar a la cultura maya, ¿no? Quisieras cerrar esto con algunas palabras, algo que nos quisieras compartir, Pedro. Pues sí, claro que sí, siempre me he sentido orgulloso de mis padres que son mayablantes, vivieron en San Antonio Tetzitz y en la medida de lo posible me han dado esta educación que tengo, entonces, de alguna u otra forma tengo esa huella maya en mi corazón, a pesar como tú, que tal vez en tu físico no aparentas, yo en parte, digamos, no hablo maya, en la parte cultural posiblemente no reflejo lo que es la cultura maya, pero estoy muy orgulloso y sigo trabajando todos los días para, pues, para emprenderme más de lo que es la cultura maya y seguir dando o aportando más bien humildemente a la conservación de la lengua maya, de la cultura maya y de todo lo que nos hace ser a los yucatecos y bueno, también a la península y Guatemala y Benítez. Claro, claro, todo el mundo maya, ¿no? Todo el mundo maya que de alguna manera hemos estado algunas veces visitando. Ya por último, Pedro, me gustaría hacerte una pregunta, este, ¿qué pudieras tú decirle a nuestros compañeros, colegas, porque acuérdate que este programa es para colegas guías, ¿qué pudieras tú decirle respecto a, hay muchos de nuestros colegas que sus hijos tienen hijos pubertos y como que quisieran incursionar en el turismo, pero a veces somos nosotros mismos los padres los que les decimos, no, hijo, es muy difícil estar caminando en el sol, estar, este, no sé, fuera de casa, a veces los que hacemos circuito, a veces nos tenemos que ir 18 días a otros países o a otros estados, ¿qué les dirías tú a esos jóvenes, tú como experiencia de vida, que te ha tratado también la vida en cuanto a la beca para irte a Francia, a la beca para tener tu credencial de guía, ¿cuál sería tu mensaje para esos jóvenes, Pedro? Pues, primeramente, sentirse siempre orgullosos de lo que los papás puedan hacer uno por ellos mismos, porque, pues, ahí comienzan las bases para poder encontrar lo que en su vida futura puede, puede, puede buscar ser, ya sea guía turista, ya sea en el turismo, ya sea como ingeniero, entonces, pero siempre tomando en cuenta esa cultura que nuestros papás nos pueden transmitir, porque a partir de eso, nosotros cuando somos profesionales, podemos encontrar tal vez las soluciones para nuestra cultura, para nuestro pueblo en ese sentido, porque si nos olvidamos de que somos de origen maya, si nos olvidamos que somos de origen yucateco, mexicano, pues vamos a querer imitar cosas que se hacen en Estados Unidos, en Francia, que no están para nada adaptados a nuestra cultura, a nuestra alimentación, a nuestra forma de ser, en cambio, si guardamos esas raíces que nos transmiten nuestros papás, pues podemos, cuando seamos profesionales desde cualquier profesión, poder buscar una solución que tal vez otras personas hoy en día que están en las esferas del poder, pues no nos toman en cuenta, porque simplemente viven otra realidad. Pues qué bueno, qué buen mensaje, Pedro, y pues este espacio queda abierto, como siempre, ojalá que ya próximamente nos podamos encontrar otra vez y ya nos puedas platicar sobre algún proyecto que ojalá estés desarrollando para reivindicar esta famosa cultura maya. Merci beaucoup, Monsieur, Merci beaucoup. Avec plaisir, mon ami. Muy bien, pues espero que esto les haya servido a los demás guías de turistas, ¿no? Una experiencia de vida de nuestro queridísimo amigo Pedro Cawich, Cawich. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todos y a ti, sobre todo Panchito, por la invitación. No hay por qué. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, colegas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.